Al despegar un cohete de 2.600 toneladas, lo voy a poner en kilos, dice que la fuerza, los motores arreglen una fuerza de 4 por diagos que tienen, dice calcula la fuerza total que actúa sobre el lanzadero en el despegue, calcula la aceleración en el momento del despegue, como calcula la fuerza? Tiene que tener, o bueno se puede calcular calculando la fuerza que hace la, la fuerza que hace la gravedad, es que la gravedad que tiene es la respuesta. Abre, ahora no puedo aportar. ¿Pero no? Por 9,8 tiene que tener las fuerzas. Tiene que tener las fuerzas de la resta a la otra. ¿Eh? Es que no se puede ser. Puede ser. Puede ser. Tengo que resta te da. Y si lo resta, te da lo que dice. Pobre lio que va a caer. 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 Que esta es la fuerza de arranque. De la red de chambre, no? Yo creo que cuando un salero lo hace, ya me pongo yo a ti. Pobre lio que va a caer. O sea que yo soy tu... No? Como el que de la vez te da... No, no, no. Te la cojo y te la cojo. No, no, no. No, no, no. Tú qué haces? Da clase ni no. Yo sigo en porre. Calcula la aceleración en el momento del despegue. Con la aceleración más de esta fuerza. ¿No? Parte a la base. ¿Qué puerta? Pues un mediano. ¿Qué puerta ahí? ¿Qué puerta ahí? ¿Qué puerta ahí? No. Y... Suuuu. ¿Cómo es? Suuuu. Suuuu. Ah, eres un ladrón. Suuuu. Lo proba todos los españoles. Suuuu.